Le hacen entrega al presidente de la resolución que lo declara huésped y lustre de la provincia del Alto Amazonas. Asimismo le harán entrega de presente la corona de la etnia Shawi. El presidente de la república luce ahora los símbolos de las autoridades shawis de esta parte de la región amazónica. El alcalde Juan Daniel Mesía Camus ha destacado que a partir del próximo año esta provincia tendrá 230 millones de soles incorporados al presupuesto. Lo cual considero ha sido el mejor regalo de navidad que le ha hecho el presidente Ollanta Humala al pueblo de Yurimaguas y a toda la provincia del Alto Amazonas. También ha destacado la presencia del programa Pensión 65 y el valor que le están dando las personas de la tercera edad a este programa. Reconociendo que desde la gestión del presidente José Luis Bustamante y Rivero a mediados del siglo pasado hasta esta fecha nadie se acordó de ellos. Ahora palabras del presidente regional Iván Vázquez. Yo estoy con el señor presidente en la provincia de Ramón Castilla para ser más precisos en Caballococha. De allí enrumbamos hacia un campamento del ejército peruano, su ejército, donde visitamos a los soldados. Yo vi el encuentro entre el presidente y también los soldados. Y la verdad que cuando él se dirigió a ellos vi una profunda emoción que casi brotaban lágrimas en sus ojos al reencontrarse con espacios que él visitó cuando, estando en el ejército cumpliendo con sus misiones, cuando uno ve eso y observa el comportamiento de nuestro presidente en los meses que lleva de gobernante, sobre todo en su compromiso con la Amazonía, encuentra una relación no solamente como vocación de gobernante, como vocación de presidente, un compromiso de Estado, sino encuentra un compromiso que es superior al compromiso de Estado. Es un compromiso emocional con una región que es un tercio del Perú, que es un tercio más grande que el país vecino del Ecuador, que es una región que durante todos estos siglos ha sido olvidada. Y en la palabra y los hechos de nuestro presidente Ollanta, hoy se van haciendo realidad compromisos que antes han sido fantasía, utopía y la mentira reiterada de los políticos que pasaban en campaña nacional por nuestra región. Por eso, el día de hoy, como bien ha dicho el alcalde, en este mes de Navidad, el presidente ya no viene solamente a asumir compromisos, sino viene a ratificar su palabra con hechos, viene a decirnos lo que está haciendo, lo que va a hacer, y sobre todo, lo que las autoridades distritales, provinciales, políticos del Congreso, lo estamos haciendo juntos. Este es el momento de Loreto, esta es la historia de Loreto, esta es la historia de Alto Amazonas, para que ustedes puedan sentir que el puerto de Reforma se haga realidad, para que puedan ver que la obra del Hospital Santa Gema se hace realidad, para que puedan ver que los compromisos pactados se hacen realidad. Y de esa manera, nuestro pueblo altoamazonense, nuestra provincia la más creciente económicamente, ahora en la región Loreto, enrumbe hacia el progreso, jalando esos coches que necesitamos para avanzar a la integración peruana. Dios le bendiga, señor presidente. Bienvenido a su casa una vez más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias. El presidente regional de Loreto, Iván Vázquez, ha destacado el compromiso del jefe de Estado, Yanta Humala, quien viene a cumplir su palabra y los ofrecimientos que hizo en campaña, y que no solamente han quedado en un ofrecimiento fantasioso, como tantas veces otros candidatos han hecho en esta zona olvidada del país. El presidente del Congreso, doctor Víctor Isla Rojas. Muchísimas gracias. Estimados compatriotas, señor presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, señor presidente de la región, señor alcalde provincial, señores alcaldes, dentro de ellos mi tierra, señor presidente, yo soy santacrucino, acá en el Bajo Huayaga. Y un saludo a través de ellos. A César, colega de batalla en el Congreso. Señor presidente, El pueblo tiene derecho a alegrarse. Y hoy día, el pueblo de Yurimaguas está alegre, está de fiesta. Tenemos una canción, presidente, La Perla de Huayaga, que señala que como limpia folla, un estuche verde, majestosa se levanta, dichosa y señoral, la ciudad de Yurimaguas, La Perla de Huayaga. Pero recién ahora, presidente, usted ha hecho realidad esa canción, porque a partir de ahora somos ciudad. Y eso es lo que veníamos conversando. Y el presidente, como un hombre con visión de conjunto, que quiere la Amazonía, como todo el país, está viniendo a decirlo de manera directa. ¿Cómo no va a estar alegre el pueblo, presidente? Si efectivamente, recién siente que es un gobernante para todo el país. Enhorabuena, lo señalado ya. Pensión 65, Juntos, Cali Warmi, y un detenimiento especial en Beca 18. ¿Y por qué Beca 18, señor presidente? Porque precisamente ahí usted, como hombre de Estado, extiende la mano para dar oportunidad a todos esos jóvenes, hombres y mujeres, que teniendo la ambición, que teniendo la capacidad, muchas veces no tiene la condición económica, pero ahora sí podrá ir a la capital de la República y a las capitales del mundo, gracias a la decisión del presidente de la República, para poder capacitarse y poder regresar a su pueblo, señor presidente, para luchar por sus pueblos y hacerles cada vez más grandes. Nosotros que también fuimos a Lima con nuestra mochila, sabemos cómo es eso, sabemos y confiamos en la sabiduría del pueblo, presidente, y estoy seguro que esos jóvenes y niñas que acceden a estas becas responderán con altura y regresarán profesionales a dirigir la provincia, a dirigir los distritos, a representarnos en el Congreso, y por qué no, en algún momento, a dirigir el país, presidente. Soy testigo, presidente, del profundo amor a la patria que tiene usted y de cómo busca el equilibrio, reconociendo la deuda histórica que tiene el Estado con la Amazonía peruana. por eso dentro de sus múltiples ocupaciones permanentemente usted está en la Amazonía, no sólo en Iquitos, en Yurimaguas, en Andoas, en Caballo Caucha, en Santa Clotilde, donde entregó las ambulancias para atender a esos pueblos olvidados que usted bien lo dijo, pidió disculpas por la demora del Estado. Por eso, presidente, puede ver acá la alegría en los rostros del poblador. ¿Cómo no vamos a estar alegres, presidente, cuando llegaremos a Balsapuerto, donde están los hermanos Cocamas, Cocamillas, los Chayahuitas principalmente, y se incorporan y son valorados los verdaderos dueños de la Amazonía? ¿Cómo no estar alegre cuando se va a asfaltar el balneario, la carretera, Yurimaguas, Munichis, después de larga data, después de tanto tiempo de espera? ¿Cómo no estar alegre cuando se va a ampliar la frontera agrícola, a través del puente sobre el río Chanusi? ¿Cómo no estar alegre cuando los pueblos están aquí en Yurimaguas, mejoran su bienestar y condición de vida, como los maderos, Independencia, solo para poner unos ejemplos, cuando la inversión llega y el pueblo mejora su condición de vida? Hoy día, presidente, usted tuvo la oportunidad piloteando, así como usted pilotea a los destinos del país, hoy día piloteó el helicóptero para poder ver de manera directa esa vía de evitamiento que dará un puerto que va a dinamizar la economía entre el Atlántico y el Pacífico, donde Yurimaguas, que es el puerto natural de Loreto, es el punto de intercambio necesario. Y ese comercio, esa dinámica comercial, definitivamente va a mejorar la condición de vida de nuestros pobladores, de nuestros conciudadanos, de nuestros hermanos amazónicos. Presidente, habiendo dado la bienvenida el alcalde y el presidente regional, permítame a mí también, como un hombre de Rivera, un hombre de Pueblo, Santa Cruzino, Alto Amazonense y Loretano, estrecharle, presidente, la mano por agradecimiento a nombre de todos. Presidente, permítame el nombre del pueblo de Loreto. Muchísimas gracias. Presidente, antes de terminar y por la oportunidad de estar representando en el Congreso como miembro de la bancada nacionalista y ahora tener la oportunidad y el honor de dirigir el Congreso, gracias a esa ley que ahora Yurimaguas es ciudad y Lagunas es villa, que elevan de categoría. Nos hemos dado una licencia en el Congreso como reconocimiento y entregarle un diploma en las personas del alcalde por Yurimaguas en ciudad y por Lagunas en villa. Permítame, por favor, primero a Lagunas, que es vecino de Santa Cruz. Ya ascenderá Santa Cruz en algún momento, señor alcalde. Gracias. Señor alcalde. El Congreso de la República a los alcaldes distritales de Lagunas de Yurimaguas y ahora sí podemos decir realmente que son su categoría precisamente a través de la ley que hoy promulgará el Presidente de la República. Muchísimas gracias, Presidente. Gracias, Presidente Ollanta Humala y está usted en su casa. Muchas gracias una vez más. El titular del Congreso ha destacado que el Presidente Ollanta Humala es para todos los peruanos ya que ha hecho posible y ha hecho realidad los programas Pension 65, Cunamás, Jalí Guarma y Beca 18. Especialmente este último programa educativo es el que más valor le ha dado el titular del Congreso ya que permite que los jóvenes con talento y que no tienen recursos económicos puedan capacitarse y lograr una carrera profesional que les permita mejorar sus condiciones de vida.